que Yamila puso en su Instagram y que nos dejó todos un poco descolocados porque nadie se espera que una persona con tu ánimo, con tu humor, con tu pachorra haya pasado un proceso tan difícil y calladita. Sí, yo creo que decidí contarlo porque en este momento, sobre todo en la pandemia que se vivió y todo, hay mucha gente que no sabe que tiene una depresión o no lo quiere reconocer o como mismo... Gracias. 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 Gracias.